Voy a saludarlo ¿Cómo estás? Hoy me preguntaba, dije ¿Qué pasaría con mi amigo de la combi 4x4? La combi de los 500 mil pesos Y ahora la 4x4 Buenas tardes a todos No puedo creer que lo lograste Cuando tú me dijiste que fuera a grabar La estabas haciendo Y lo lograste Me va a llevar para México esa madre Pásame el dinero Gris Pásame el cambio Pásame lo de la venta del día Ahorita No, me cae que esa camioneta es la que yo quiero Una combi 4x4 Ah, pero es que te ibas a ir Te ibas a ir al barco llano Hoy te cambio, hoy te cambio por eso A ver, vamos a verla Porque esta es una chingonería No manches, lo lograste No lo puedo creer que lo lograste Porque tú la hiciste Lo más chingón Es un Bronco o dos Es un Bronco Sí Sí, se parece mucho al Ranger Ya casi la termino de amordelar también Pero me falta el piso Y a pesar de lo muebles O sea, es un Ford abajo Es un Ford Bronco Sí, es un Bronco Como la que tenías allá, ¿verdad? Sí, es que yo lo conocí Cuando la estaba empezando Me dijo Vente para que grabes mi proyecto Él tenía una Split Una Doca ¿La tienes o ya no? Sí ¿Qué puse? La combi de los 500 mil pesos El medio millón El medio millón Sí, hay un video ahí en YouTube Ajá Pero no creí que lo iba O sea, está cañón hacer esto Y lo hizo Sí Yo así quiero Tengo una Split ahí Sí, la veo que la tienes ahí Pero me gustaría Que alguien me hiciera el jale Mira, está Es fácil Porque yo sin querer descubrí Que el carro indicado Era un Bronco 2 Y si no es que Andaba en la chatarrera Así como Andaba vendiendo fierro Fui Y dije Medí La distancia 240 De eje a eje 244 Lo ancho Lo largo Y mira Si así está montado Lo encima Sí Y luego El motor te da Aquí Está la mitad No haces Si cortas aquí Aquí va está el motor ¿Qué motor te da? El 2.9 V6 No manches Porque Y tiene el radiador Aquí enfrente Por eso está tragando Aquí el aire Por ahí Este está buenito Este Iba aquí Pero lo bajamos Para Aquí recibes todo Y tiene su abanito ¿Sabes qué? Luis Tiene su patina La patina Tus placas vintage Ahí le puse Le dije Le dije Dame una Que parece que te trae el motor Ahí Es maletero Ahora Sí, claro Lo traes enfrente Ay, cómo no me traje la mía Y te la dejo acá Para que tú me la hagas Y te pago Te pago Te lo quieres echar Te la traigo Pero yo no lo hice solo ¿Quién te ayudó? Un camarada Un ingeniero ahí Tiene mágica Pero yo le hice La mayor parte Mira, la que tengo Jala Tiene un mil ocho atrás Pero yo la puedo traer hasta Mazatlán La cruzo en el ferry Te la traigo Me la haces y la regreso Puede ser No más es cuestión de hablar con mi camarada El Monzi se llama Es que aquí Hace carros de carrera Sí Y esta está bien oxidadita Como la que quiero Sí Esta sí me gusta Y mucho te dice Oye, ya pintada se ve mejor No, si así es como me gusta Sí, así está bien Así está excelente Y esta cuánto la avalúas Ya después de todo lo que invertiste Porque le has invertido mucho Ahí la invertimos Tiempo y lana Ajá Pues no, no sé Como no la pienso vender No tiene valor No soy como tú Es que todo vende Broncas con la doña también No te enamoran No, todo se vende Todo se vende Nomás es el precio Sí No, no, no Todos tenemos un precio No, no sé Digo yo O sea Si Digo en caso que yo no esté Como te dije la otra vez En el mismo video Este Pues de perder unos 500 No sé No, es que Aparte de conseguir un split Es difícil A lo mejor Sí Digo algo Luis ¿Qué opinas? Yo si me ponen 500 No la suelto O sea No, para qué ¿Qué haces con 500? Además Te lo gastas No puedo Si quisiera comprar una de esas No le iba a comprar Una camioneta Una de esas ¿Vale un cariño? No, no Un sprinter es bien Todas esas Está arriba del millón de pesos Sí Me gustó esta camioneta No voy a hacer una chingona Es la de camioneta del viaje Sí Para echar desmadre Y esta sí puede cargar un chingo de cosas Porque ya no está limitado con el motor Motor ya bueno Ajá No manches O sea, cruza estas montañas ¿Las cruza? Fácil En la arena ¿Dónde queda? Bueno, esa Tan alta no No, pero estas Ah, sí No, aquí te subes Chingón Chingón Vamos a calarla por ahí Una montañita ¿O te da frío? No, no, no Si te da frío Dime para No, no, para nada Pero ahí Por ahí un montecillo Un montecillo Si te da frío Trae unas sudaderas ahí Que se le puede No, por ejemplo Por aquí A ver qué hay aquí No, es tierra Es tierra Pero para allá Si quieres No, aquí te subes ¿Dónde hay renal aquí? ¿Hay el hallón más allá o no? No, ahí De aquel lado Hay atrasito Ahorita la calamos Quiero ver que te cales Déjame tomar otra cerveza Y hasta la subo hasta allá Hasta que el pinche monte Ya pedo Me arriesgo Oye, pero también Déjame ver tu carro Que está chingando A huevo Esta es otra cosa Sí, es otro Yo también le puse el Wings Pero es así Sabes que esta chingadera Está bien Que tuviera Westfalia Que se subiera la capota Como esa chingadera De hecho Este también lo hicimos Este no es original El mismo techo ¿Sabes qué? Ya no voy a vender la mía ¿La sabes cuánto la estaba dando? 100 mil pesos Nomás por Y ya con motor Y funcionando Ya no la voy a vender No, no, no Voy a comprar una Ford Bronco Y la voy a hacer Yo la voy a hacer Y si la puedes hacer A ella Yo te mando todas las fotos Como lo hice con este Es más Yo lo voy a hacer Porque yo Yo tengo la herramienta Nomás ocupo la paciencia Y un soldador Algo Algún O quieres ir tú para allá Te pago todo Te pago tu vuelo Te pago la comida Te pago la estadía Y tú un sueldo chingón Piénsalo Luego lo vamos a pensar Piénsalo Te ofrezco eso Y te vas Porque ya vi que lo hiciste Yo cuando alguien veo Que lo hizo Ahí sí tiene mi atención Porque muchos dicen Que se puede Pero no lo han hecho Sí No Y está Está sencillo Está chingona ¿Es automática o estándar? Automática Pero es que le ves la palanca Tú Y es la misma palanca De estándar No mames A ver A ver Deja darme las tres ¿La puedes manejar? Sí O súbete tú No, no Vamos a subirnos Tantito Tú, tú Dale Sí, yo me voy atrás Vamos A huevo Estamos planeando El chaleo Cuando ya estamos más viejos Porque no va Ahorita que se pueden subir Sube estos rucos Sube estos rucos ahí Se venga mi esposa aquí Va mañana No, que ella se venga aquí ¿Se puede sentar uno acá también? Sí, ven Si quieres bájale la mesa O va bien así Hola, buenas tardes ¿Cómo le va? Mucho gusto Mucho gusto Vamos a probar esta camionetita Claro Bienvenido Vamos a hacer esta camioneta A cuatro por cuatro Que la hizo Este muchacho La hizo hechiza Él mismo la hizo En su taller La combi de los Órale Yo grabo Yo grabo No, es que ocupo ver Que las hubieras En una montañita Pónselos Pónselos Si no se ponen los candados No, ojalá El doble Sí, vale Sí Sí Es que eso normalmente Lo hace con la mano Le puse este Para poder pisar Para subir Sí Sí, sí Lo he visto Que la hace Nomás hay como una mariposa Sí, sí Como que No entro bien Pero ahorita Me vas a ver Si no entro bien El doble No, está chingón Esta camioneta Y este Me estaba preguntando Por ese chavo Dije ¿Qué pasaría con el chavo De la cuatro por cuatro? Venimos el 31 Vamos para allá Tantito nomás Y ahorita yo me bajo Para grabar Ay cabrón A guillo Ábrele a guillo Si te venga No, está bien chingada ¿Y el guillo o no? Vámonos Sí Automática esta chingadera Y mira No, si está chingona Jackson Jackson Jackson, bien Lo subo Échamelo Súbete Súbete Échale Échale Mi gachol Échale 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 Vente para acá Échale En la cuatro por cuatro En la combi de cuatro por cuatro De los De los treinta mil dólares Échale papá Vamos a dar la vuelta Es una combi cuatro por cuatro Me la voy a llevar para México Ya vi que ya México es su destino No me quise vender la otra Te le iba a comprar cash Te dije Pero vi que te dio frío No, me da frío ahí Si, en la venta me da frío Y yo cuando veo que la gente Échale Vamos a probar esta cameta cuatro por cuatro No, no había visto este Con este no había un candado No pasa nada No puso, ah No sé si no me proviene un candado ¿Quieres revisar? No, ahí podemos Vente compañía tantito Y hay una montañita Para ver cómo jala esta chingadera Porque se ve que hiciste Es buen trabajo Sí, no Es que todavía puede tener alguna falla Pero ya la probé Ya, ya, ya Pero pues Ya la probé Que es un Ford Bronco ¿De cuál? Ford Bronco 2 ¿El Bronco chiquito? Sí, el Bronco 2 ¿Qué tal grande el de ochentero? Vaya Sí, sí El chiquito El antiguo El ochentero, ¿no? Sí, el ochentero Porque ahí el El clásico del sesenta y llanto Sí De pasta Vaya El Todasanto está ahí Todos estos Sí, no Se puede conseguir Uno de estos chingones No, ya me dice una idea Ya no voy a vender mi combi La voy a hacer No puede ser algo chingón La voy a hacer Porque tengo el split Todo bien chingón Cuatro por cuatro ¿Aca no hay arena? No, sí Pues aquí está Como pa'quela Allá donde está Vamos a ir a la playa En el final Ahí, ahí, ahí Sí Aquí nomás Un bordito que subas Ahí tiene aquí No, no mames Dale, dale No, no Está vacío No va a pasar Se siente chingona Se siente chingona Ay, tiene fuerza Pues porque es estándar En cuanto por cuatro Es automática No, automática Ah, automática Tiene la palanca de estándar Pero Para no tener tanta luz Para los pedales No, porque Sí La maroma No, no No, no Tampoco te vas a arriesgar aquí Te la vas a arriesgar No, pero aquí está duro No, pero aquí está duro No, pero aquí está duro Donde hay pura arena Blanca Así Ay, güey Como esta no hay bronca Que se arraiga O que algo No manches Le falta un candado Pónselo 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 Revésale Espérate Yo también sentí como que No entró bien No, está chingona Este está bien Para hacer una temporada Una temporada completa Híjole El Jackson Se va a llenar De esta madre Se va a enchollar Espérate Jackson Te voy a subir De regreso A ver Abre ahí Para meterla El Jackson Se va a enchollar Este güey Espérate No te muevas Se va a enchollar Aquí De esta madre Sí, sí Yo aquí me quedo Pero él no No lo quería bajar Voy a grabarte aquí Cuando hagas el A ver Das una vuelta Y te regreso por aquí Aquí te espero Da una vueltecita Y aquí te espero Vamos a hacer esta camioneta Cuatro por cuatro A ver si Tiene lo que tiene Que tener Tiene lo que ¡A huevo! ¡Échale! ¡A huevo! ¡Jajaja! ¡Vamos! 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 Voy atrás, voy atrás tantito. A ver, échale, papá A ver, échale, échale A ver, échale, échale A ver, échale Los hombres como niños con juguete nuevo A ver, échale Este muchacho lo conocí hace algún tiempo Me fue a saludar con su combi Del medio millón Y lo logró Gira, gira, gira 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 Gira